¿Puedo pedir, por favor, que interpretéis en directo en este momento? Un momento de la película. ¡Guau! O sea, qué presión. Debo decir que canto peor que el chino de la del, de antes. Pero, vale. Basta de excusas. Voy a hacer desde Rafa. Vamos a ponernos. Claro, vamos a ponernos. ¿Vale? ¡Acción! Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón. Dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos a pie. Nuestra balada va a ser... ¡Venga, ya! ¡Vamos a probar! ¡Probar el arte de volar! ¡Vamos todos! Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. ¿Puntos? ¡Es bailar! ¡Vámonos! Bailar pegados es bailar, igual que bailar, igual que bailar, con los delfines, corazón con tu corazón, en un solo salón. Los bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos a pie. ¡Vámonos! 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 Nuestra balada va a sonar. ¡Va a sonar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! El arte de volar. ¡Bailar pegados es bailar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vailar pegados es bailar! ¡Sí! ¡Es bailar!